¿A qué reto se enfrenta el archivo de la Curia Diocesana este año 2011? Este año es el de la consolidación del sistema de archivo que llevamos un par de años implantando y organizando. Estábamos organizando la documentación y el objetivo es que ahora ya se integre todo en un sistema de gestión documental, tanto en los documentos en papel como en los documentos electrónicos. Ese es el gran reto, que se implante el sistema, se consolide y que todo el mundo asuma su responsabilidad en la consolidación de ese sistema y organice sus documentos, los vaya integrando, los comparta o no los comparta, depende. Y que todos tengamos los mismos criterios de organización de la documentación, porque si no cada uno va por un lado. Entonces eso es mejor que vayan conjuntamente los mismos criterios, cómo crear, cómo guardar, cuánto tiempo conservar, dónde, de qué manera y cuándo ya tienen que pasar al archivo histórico. ¿Cuándo comenzasteis y cuándo tenéis intención de terminar más o menos? Pues el proyecto estaba planteado para 3-4 años. Empezamos en el 2009. Hemos ido organizando todo el sistema en papel, sobre todo el archivo que estaba ya creado, organizado con otros criterios y ahora se trata de organizar el resto de departamentos. Y sobre todo la gestión documental propiamente sería en este 2011, con una herramienta informática que pueda gestionar todos los documentos, por lo mismo las fotografías, los textos, las cartas, lo que sea. Y la intención es terminar este 2011. Esperemos poder terminar.